¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que pueda cumplir su función de una manera que pueda motivar la gratitud de alguien si ese alguien no se entiende, no está enfermo, no se entiende necesitado del médico. Pero el médico tiene también sus colaboradores, miran por el que está al lado y decirle, ponete la bata de los ayudantes, pero también decirle, déjate vacunar. Voy a hacer una analogía con todo lo que pasó en este tiempo del COVID, ¿verdad? No voy a hablar obviamente de la ciencia, yo no soy científico, pero algunas cuestiones de tanto que se repitieron podemos entenderlas, ¿sí? Las explicaron para gente que no tiene tanto estudio en anatomía, ni de química, ni de esa historia, en las cuales yo no me voy a estar involucrando para no meter la pata. Pero sí hay cuestiones muy sencillas que podemos comprender como sociedad, ¿verdad? En relación a la vacuna. Entonces, el título de la prédica es vacunados en verdad. Lo podemos entender de dos maneras, vuelvo a decir. La primera, vas a entender si estás vacunado. Y la segunda, con un signo de interrogación a él. ¿Vacunados en verdad? ¿Estás llevando esa jeringa y poniendo ahí lo que implica ser sano? Para arrancar, leemos capítulo 5 de la carta escrita a los romanos. Vamos ahí, por favor. Vamos a poner el escenario espiritual a esto que queremos compartir hoy con ustedes. Decida un poco conmigo, Espíritu Santo, sujétame a la verdad. Tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 5 de la carta a los romanos, versículo 12, dice así. Ahí el título que le pone Reina Valera, Adán y Cristo, hace una comparación. Y en medio de la lectura vamos a entender por qué hace una comparación. Básicamente, hago esta introducción. Adán y Cristo nacieron sin pecado. Adán, formado por Dios, literalmente, del polvo de la tierra. Él no fue bebé, fue formado hombre. ¿Sí? No tuvo mamá ni papá. Formado hombre sin pecado. El segundo Adán, porque no participó José, porque José es descendiente de Adán. Vamos a entender cuando lo leemos de una manera profunda y con un sello del Espíritu Santo, como oramos cuando leemos esta porción del capítulo 5 de la carta a los romanos. Pero el segundo Adán, ¿por qué el segundo Adán? Hombre sin pecado. Solamente hubieron dos hombres sin pecado y solamente habrán dos hombres sin pecado en la historia de la humanidad. Porque todos somos descendientes de Adán. Eva, también era descendiente, perdón, María. A Eva es la que se le da la promesa, ¿sí? De tu semilla, o sea, de tu óvulo, de tu simiente, vendrá uno que herirá a la serpiente. Decí conmigo serpiente. Va a ser una clave en medio de la exposición. Herirá a la serpiente en la cabeza. Cabeza significa autoridad. Herirlo, golpearlo, significa pierda autoridad. Triunfo definitivo. Puedo decir conmigo, triunfo definitivo. Triunfo consumado. Y va a venir del óvulo de la mujer, por eso no tenía que participar José. ¿Y qué función cumple José ahí las profecías? ¿Por qué? Hijo de David, descendiente del linaje mesiánico. Para que se lo pueda identificar. Literalmente por eso le dijo Dios, por medio de su ángel a José, te vas a quedar y le vas a poner nombre. Porque el que está en el vientre es del Espíritu Santo, el segundo hombre sin pecado. Por eso titula Reina Valera, Adán y Cristo. Leemos versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, este es Adán, el primer hombre. Y por el pecado, ¿qué sucedió? La muerte. Adán y Eva murieron. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Vos y yo también somos pecadores. Vamos a morir. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Estamos hablando contexto cuando antes de Moisés, antes del monte Sinaí, antes de que Dios comience a esbozar su ley, para que también podamos identificar al segundo Adán sin pecado. Porque Dios se hizo hombre y Cristo, Jesús, Dios hecho hombre, cumplió toda la ley. La Biblia dice, tentado en todo, probado en todo, más sin pecado, en la Carta a los Hebreos. Continúo. Entonces, todos habían pecado, aunque todavía no estaba la ley, pero donde no hay ley, no se puede inculpar de pecado. ¿Cuál fue el mandamiento que desobedeció Adán? Adán desobedeció, no matarás, no robarás, amarás al Señor tu Dios. ¿Qué desobedeció Adán? No comerás. Ese específico árbol está prohibido para vos. Había un mandamiento. Tiene que haber un mandamiento para que se pueda inculpar. Continúo. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, porque Adán sí transgredió hasta Moisés. Continúo leyendo. Aún en los tiempos, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Gente que no conocía un mandamiento específico como si lo conocía Adán, el cual es figura del que había de venir. Ya lo expliqué. Versículo 15. Dice, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia. Continúo leyendo. El don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Versículo 16. Y con el don, regalo inmerecido de Dios, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Había un solo mandamiento, un solo pecado. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. La salvación iba a comenzar a desarrollarse. Comienzo a hacer la analogía o la comparación de la prédica que quiero hacer con, valga la redundancia, con el evento, de que tenemos que entender de que hay virus y hay vacunas. Y vamos a hablar un poquitito de eso, pero digo, hay virus que se traspasan, que se contagian, que provocan muerte, pero hay vacuna. Y cuando digo hay vacuna, y no hablemos ni, te pido que te estés distrayendo ahí en tu mente, en todas las controversias que se hablaron de la vacuna. La vacuna es algo muy simple, es un virus atenuado, podemos decirlo de esta manera muy sencilla. Es como un virus derrotado. El sistema inmunológico lo derrota, ¿verdad? Y eso se saca, se pone dentro de un recipiente y esa derrota se le introduce en el cuerpo de otra persona. ¿Para qué? Para que el cuerpo replique la victoria que ya había aprendido otro cuerpo. ¿Sí? Entonces, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Se escribió la ley, se extendieron los mandamientos del Señor para que todos podamos entender. Pablo lo dice de esta manera. Cuando Eva codició, lo vamos a leer después en Génesis capítulo 3. Cuando Eva codició todavía no se había consumado el pecado. Pero como nosotros somos descendientes de Adán, la Biblia dice no codiciarás. ¿Por qué? Porque en tu carne está totalmente la capacidad para que te deleites en esa codicia como si fuese que lo estás practicando. Porque tu carne está caída. ¿Cómo lo vas a entender? Morís. Todos morimos. La paga del pecado es muerte. Continúo leyendo. Se dio la ley para que la gente entonces se pueda entender. Tengo que sentarme en la camilla de los enfermos. Jesús dijo, el médico no viene para, aplico comillas, sanos. Sabemos que todos hemos pecado. Todos necesitamos sentarnos en la camilla y que nos atienda el médico. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben, para hacer el título de la prédica, la vacuna. La abundancia de la gracia y del don de la justicia. Jesús en su cuerpo literalmente es un evento espiritual. Jesús literalmente en su cuerpo sintió el virus de tu mentira, de tu codicia, de tu adulterio, robo, homicidio. No, yo nunca maté. El que aborrece a su hermano es homicida en su corazón. Y él atrapó en su cuerpo sin pecado el virus del pecado. Y lo sometió al laboratorio del juicio del Dios Santo, Santo, Santo. Y salió aprobado al tercer día. Y hoy se está repartiendo esa vacuna de vida hasta los confines de la tierra. Y vos y yo somos los encargados de ponernos la bata y de servir a esta comisión. Continúo leyendo. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida, derecho a vivir. Aunque en el cuerpo seguimos muriendo, el sello de la vida eterna ya está en nosotros si hemos creído en Cristo. Es como que estamos vacunados contra el pecado. Juan lo dice de esta manera en su carta. La semilla de Dios permanece en él, en el creyente, y no puede pecar. Es fantástico. Pero ¿dónde entonces yo me siento con luchas, yo me siento tentado? En tu naturaleza caída, en la parte que heredaste de Adán, en tu cuerpo. Y esa tendencia pecaminosa, tu carne, que no quiere ni puede sujetarse a Dios, según Romanos 8, 7, combate con lo que Dios hizo nacer, nueva criatura, tu espíritu, y lo combate en tu alma. En tu alma vos estás en un proceso de santificación. Estás en un proceso que esa vacuna ya comenzó y que tiene que evolucionar hacia la justicia. Que se entiende de esta manera. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Vamos a ver cómo participa este virus en medio del corazón de todo el género humano. A través de nuestra lente, podemos decirlo, de nuestros sentidos, de nuestros sensores, nuestro cuerpo. Porque por medio del cuerpo nosotros captamos la vida. Y eso afecta nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestra manera de entender. Y afecta nuestras decisiones. Pero desde nuestro espíritu, si creímos en Cristo, es como que se nos pone un lente. ¡Guau! Así eran las cosas que había sido. Decí conmigo, la vacuna te abre los ojos. Pero tenés que creer. La controversia con toda esta cuestión de la vacuna, ¿recuerdan todo lo que se dijo? Hasta ahora hay controversia. Hasta ahora sigue saltando datos. No voy a hablar de eso. Aunque leí un poquitito. Pero esta vacuna que yo te estoy hablando. Si Dios me permite, y no soy hereje con lo que estoy diciendo. Haciendo una comparación con eventos naturales. De repente me agarro lo que dice la Carta a los Romanos, capítulo 1. Que las cosas creadas hablan de la inteligencia superior. Para fraseo, esa primera porción dice. Lo creado, lo visible, habla de su eterno poder y deidad. Para que podamos comprender quién es Dios, su forma de pensar, su forma de juzgar. Estamos leyendo según capítulo 5 de la Carta a los Romanos. Entonces nadie va a tener excusa. ¿Te sentís llamado a sentarte en la camilla o crees que no tenés necesidad? Vamos a identificar. Esos que creen que no tienen necesidad. Esos son los que más están infectados por el virus. El pecado. Continúo leyendo para cerrar esta parte. Vi ahí más hasta el versículo 21. Habíamos leído Justicia Divina, versículo 18. Vino a todos los hombres la justicia divina en Cristo Jesús. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Podemos decir que hay una pandemia. Esta sí que es una pandemia en serio. La pandemia del pecado la agarró a toda la humanidad. A todos. Continúo. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine. Decí conmigo, reine. Es una victoria. Es un sometimiento. Que ejecuta Dios por la justicia para vida eterna mediante de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Los niños necesitan ser inmunizados. Yo recuerdo cuando le llevábamos a mi pequeña y ella ni hablaba aún, ¿verdad? Por supuesto que nos conocía. Vos le hacían un bebé que ya abre los ojos y conoce la voz de su papá, conoce la fragancia de su mamá. Cuando a un bebé vos le cambias de brazo, entiende que esos brazos no me son conocidos, ¿verdad? Pero esta mirenita no conocía todavía el poder conversar con papá y con mamá, pero se sentía segura. Y en un momento dado, en medio de la seguridad, así como aquellos padres le tienen así gupaya a su bebé, se acercó la enfermera con la bata y le puso así en su cuarto gordísimo, como Michelin era su cuarto, ¿verdad? Porque era pura leche mi bebé, hermosa. Y le puso así una inyección y su ojo sintió algo que no era agradable. El pinchazo. Pero papá y mamá no le querían hacer un daño. Todo lo contrario. Protegerla. De enfermedades que literalmente la pueden matar. Entendemos entonces que los niños necesitan ser inmunizados. Significado de la palabra vacuna, el concepto vacuna nace en el siglo XVIII, cuando un médico inglés, Edward Jenner, descubrió que los efectos, atiendan, que los infectados por la viruela bovina o vacuna quedaban protegidos de la viruela humana. Ejemplo sencillo. Una vaca tenía una viruela, se contagiaba de la vaca. Y cuando se acercaba a un cristiano con viruela, a un cristiano, digo, a un humano, a una persona con viruela, esa viruela humana, esa enfermedad, el virus que portaba al humano, ya no la afectaba. De ahí procede la palabra vacuna. Y todo después se relacionó, hubo otras vacunas que se sucedieron con otro mecanismo, pero quedó ahí la etimología, vamos a decir, de la palabra. Entonces, repito, descubrió que los infectados por la viruela vacuna o bovina quedaban protegidos de la viruela humana. Y esa relación con las vacas ha acompañado a la palabra desde el momento en que entró por primera vez en el diccionario académico en 1803. Entonces, hagamos la analogía, la comparación. La vacuna, ¿cuál es la vacuna? En el Génesis, podemos irnos al capítulo 3 del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. La vacuna es cuando Dios le dice ahí en capítulo 2, versículo 17, le dice, no comerás. No comerás, esa es la vacuna, para que no entre el virus. ¿Cuál era el virus que estaba ahí, presente, en la persona de Satanás, en la figura de la serpiente? El virus era, ¿con qué dijo Dios? No morirás. Ese era el virus. Quiero que vayas ahora conmigo, rápido. Capítulo 3 de Génesis, versículo 1. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová había hecho. La cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios ha dicho? El principio del virus es este. ¿Mieron cuando se hablaban de los síntomas del COVID? No sé, dolor de cabeza, perdida de olfato. Ustedes saben todo eso, ¿verdad? El síntoma del virus del pecado. Cuando está atrapando a la persona, lo pueden identificar de esta manera. Duda de la palabra de Dios. ¿Con qué Dios ha dicho? ¿Cómo podemos reinterpretar este versículo? ¿Cómo podemos aplicarlo de una manera que me guste? Porque te puede doler la vacuna. De hecho, duele la vacuna. Nadie se acerca a Cristo sin derramar lágrimas, sin entenderse pecador. ¿Con qué Dios ha dicho? No comáis de todo árbol. Segundo paso, ¿cuál es? Egoísta. ¿Qué quiere decir eso? Insatisfacción. Las personas egoístas nunca van a ser satisfechas en ningún aspecto de su vida. Van a ser personas que se van a servir de la gente y no van a tener la capacidad de servir a otros. Y en medio de ese deseo de querer explotar a la gente, en cualquier contexto, esto es hombre, mujer, niño, adulto, todos estamos caídos. Estas personas insatisfechas se enfocan en sus deseos. ¿Con qué no puedes luego comer ningún árbol? ¿Con qué no puedes luego disfrutar de la vida? ¿Vos no puedes luego decir qué aburrida que es tu vida cristiana? Es más o menos, qué aburrido que es ser sano. Ah, ¿vos no tenerlo perdida de olfato? ¿Vos no tenerlo perdida del gusto? Ah, ¿vos no te aprietas tu pulmón? Estás sin querer respirar, o sea, sin poder respirar. ¿Qué aburrida que es tu vida? Nadie dice así en relación a esos síntomas. Y no estoy poniendo de menos estos eventos porque más que menos hemos tenido gente que hemos despedido. En todo este contexto del COVID. Es duro, pero sirve la comparación. Nadie dice así. ¡Qué bendecido! No puedes respirar, saturás 80 nomás. ¡Qué bendecido que eso! ¿Verdad que nadie dice así? Sino que nos alarmamos y nos vamos al médico. Eso es lo que sucede. Eso es lo que debería de suceder si tenés el síntoma. Del egoísmo y de los deseos engañosos que están dominando tu mente, tu corazón. Porque dudas que Dios habló por medio de la Biblia. Entonces, la mujer dice que conoce la vacuna porque ella le responde a la serpiente en el versículo 2. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. No estaba desinformada había sido. Pero, puedo decir pero, hay un virus. Hay que hacer distanciamiento. ¿Sí? Del árbol que está en medio del huerto de ese Dios dijo, no comerás de él. Y ahí viene. Y entra el virus. Y le dice, no morirás. Versículo 4. Cuando comenzamos a dudar de la palabra de Dios, la injusticia atrapa nuestro corazón. Comenzamos a emitir juicio contra Dios. ¿Por qué lo que Dios permite esto en mi vida? ¿Por qué lo que si yo soy esto y lo otro a mí me tiene que venir? Y yo veo, hermano, entre paréntesis, vos no sabés lo que hay en el corazón de la gente. Y vos no podés medir de la forma como Dios puede medir. Porque lo único que puede ver los corazones es Dios. ¿Cómo lo que a esa persona que es tan mala y que hace tantas cosas malas y que escucha tantas cosas malas, a ella le va tan bien en la vida. Primero no sabés qué tan mala puede ser y no podés saber qué tan bien le va. Porque nosotros medimos lo bien que le va a las personas por las cosas externas. Pero el virus trabaja en forma interna. ¿Sabes? Leí así en un reporte médico que está de moda ahora el ayuno, no de comida. El ayuno en sociedades así bien modernas, evolucionadas, socioeconómicamente, o sea que tienen mucho confort. Está poniéndose de moda el ayuno de la dopamina. Dopamina, que es una sustancia que segrega nuestro cerebro, que simplemente es, esa sustancia de dopamina es igual a placer. Cuando comes algo, cuando tienes relaciones sexuales, cuando pasan cosas que en la vida nosotros decimos, qué buena suerte tiene esa persona. Una posesión, una casa, eventos, conseguir algún título, los logros de la vida. ¡Bum! Para poder disfrutarlo, tu cerebro suelta dopamina. Entonces, resumo todo ese recorte que estaba hablando un psiquiatra ahí. Resumo este recorte. En este tiempo donde la gente más cosas tienen, es el tiempo donde más vacíos se sienten. ¿Por qué? Porque es como las drogas. Tenemos, 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 y después ya no es ni suficiente la dopamina. Un pin, una cosita y parece que ya no podemos experimentar una verdadera sensación de contentamiento. Trabajó Neva. No poderlo comer de nada, el virus. Todo el huerto era para ellos. Toda la creación estaba a su servicio. Y ese uno, ese uno que no tenía. Que era la oportunidad para que se puedan entender todos los seres humanos como lo que somos. Humanos. No dioses. Aunque sí. Semejantes a Dios. Seréis como Dios. Pero ¿saben cuando la serpiente le decía a Adán, a Eva en este momento de la tentación, que serás como Dios? ¿Saben qué estaba diciendo? Independiente. Autosuficiente. Con tu propia voluntad de hacer lo que te plazca. Y así nos fue. Y el pecado pasó, como habíamos leído en la Carta a los Romanos, capítulo 5, a toda la humanidad. Y todos morimos. La serpiente dijo, no morirás. Serán abiertos tus ojos. Serás como Dios. Sabiendo el bien y el mal. Sabiendo el bien y el mal. Codiciable. Nueva cosmovisión. Nueva cosmovisión. Nuevos valores morales. Codiciables para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio. Primero viene el virus, lo aceptamos en el cuerpo, lo practicamos y lo enseñamos. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ya la serpiente no tuvo nada que hacer. Ya el murciélago y el chinito no tenían nada que hacer. Acá nosotros nos contagiábamos en el piquiboli, ¿verdad? Se expandió el virus. ¿Me siguen con el ejemplo que les estoy dando, verdad? Vuelvo a decir, no quiero hacer burla ni de nada de esas cuestiones. Porque hemos, después de la guerra grande, lo que superamos, no, 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 no recuerdo. Bien los números. Creo que después de la guerra grande y la guerra del Chaco, este tiempo del COVID fue donde más paraguayos han muerto en la historia que tenemos como nación. No, no, no es poca cosa. En tiempo de paz, en tiempo de paz, fue realmente muy doloroso. Y hago esta comparación porque lo que quiero intentar es que tomemos conciencia como la partida de los seres queridos a los familiares le hacía tomar conciencia de que en verdad había un peligro invisible. Pero que se notaba porque la salud de las personas que lo portaban se deterioraba. Y así también vamos a identificar por medio de la palabra de Dios que cuando el virus del pecado entra, nuestra comunión con Dios se deteriora, nuestra vida de justicia se apaga y nada queda de lo que es, según Dios, santo. ¿Qué es santo? Confiar en Dios y servirle. Apartado del pecado, apartado de la serpiente, para servir a Dios. No es aceptar las dudas, no es practicar lo que la duda siembra y no es enseñar el error que se cometió, como lo hizo Eva y se derramó sobre el corazón de Adán y de ella una consecuencia tan dura en relación al pecado porque dice que cuando ellos después, en el versículo 9, oyeron la voz de Dios, Adán dice que tuvo miedo y se escondió. Yo recuerdo cuando mi esposa Luz Marina le agarró el COVID, en el ambiente de mi casa se respiraba como un ambiente de muerte, hermanos. No quiero sonar así muy místico, así por decir nomás, pero en verdad que tiene una carga espiritual o tuvo una carga espiritual, todo ese contexto. Estábamos tristes. De repente, yo que me acostaba así con mi esposa en la cama, ya no sabía también si yo tenía, la dejábamos a las niñas. Después, no sé si van a pensar que fui responsable. Gracias a Dios, estamos los cuatro, me refiero a mi mujer y a mis dos hijas, pero llegó un momento que tanta la tristeza ni no nos acercábamos. Yo dije, no, esto ya no. Me abracé con mi nena, dormimos acostados y la que más teníamos miedo porque justo meses antes, casi un año antes de todo el tiempo de la pandemia, Rebequita, la más chiquitita, tuvo un cuadro de neumonía donde se tuvo que internar ella, ¿verdad? Y pensábamos que era la más vulnerable en todo eso y orábamos por Rebeca, orábamos, orábamos, orábamos cuando el virus ya llegó a Europa, ya estaba en Brasil, ya en Ecuador, ya se bajó, lo hay acá, una prima, ay hermano, y orábamos, y orábamos, Rebeca nomás lo era nuestro enfoque. Ella no perdió el olfato, tuvo también así un pequeñito, así de olor de cabeza, nada, ella más espléndida, Gaby más o menos, yo ahí un poco de fatiga y por lo malo que teníamos que haber orado, casi se me fue mi morocha, casi se me fue, ahí estuvo, nos asustamos, ella se asustó, y bueno, hay cosas que no es el lugar para hablarlo, ¿verdad? Aquí desde el púlpito, pero quiero decir nomás que con el ejemplo que estoy dando, que cuando el pecado viene y golpea la vida de las personas, la gente no quiere la Biblia. Oí tu voz, tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de que el virus del pecado, de la duda hacia la palabra de Dios, no entre en nuestros corazones, porque en verdad que eso nos puede nos puede dañar tanto, no solamente a nosotros, sino contagiar en medio de nuestra casa. Así como Loida y Eunice, la madre y la abuela de Timoteo, Pablo le dice, veo que tu hijo tiene, o sea, que vos tenés la fe que habitó primeramente en tu mamá y en tu abuela y dice una fe no fingida. Genuinamente estaban vacunados con el perdón con el perdón de Dios y esa fe veo también en vos. Timoteo, le dice Pablo en la carta que lleva el nombre a quien se la dirigía. Quiero que miren justamente la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4 que les leo. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias conscupiscencias y apartarán, atiendan, de la verdad el oído. Cuando el virus del pecado toca el corazón de la gente, por favor, religión, esa cuestión de la Biblia, respetamena. Vos ahí en tu mundo, yo aquí en mi mundo, no sé si a alguien le pasó ya eso. Vos respetame, yo no quiero cuestión de religión y eso no quiero hablar. Pero sí está conscupiscente. Ahora, si vos le decís, Jesús es el problema, la vacuna es el problema, el que llevó atrapado el pecado de la humanidad en su cuerpo, el que resucitó al tercer día victorioso, triunfando sobre el pecado, ese es el problema. Porque si vos le decís, yo estoy en una religión, ¿de qué religión? Y mi religión es del placer. A ver, te va a decir la persona, te aseguro, probana un poco, proban o más, proban o más. Yo le dije así a mis amigos, yo tuve un tiempo en el cual estaba atrapado en las drogas y después cuando ya me desintoxiqué y estaba así en el Señor, me acerqué a ellos queriendo llevarles la vacuna y les dije, los temidos, loco, así todo, cha, loco, así como, no quiero hacer burlas, alguna vez me quiero reír también con ustedes, pero es miserable esa vida, degrada mucho, pero quise hablarles así en el lenguaje de ellos, en síntesis le dije, conocí una nueva droga, conozco una nueva droga, algo así era que le dije, y cuando yo le dije una nueva droga y así con el énfasis, era una sensación de qué, de placer, a la cual yo le estaba invitando a conocer y todo me prestaron atención, y cuando le dije Jesús, tipo la agarrotera del chavo, cuin, 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 ya saben, respetanos, me gusta, qué bien cambiaste, todo, pero, ahí nomás, al margen, esto es espíritu, es vida, lo que estamos compartiendo hoy, apelo al Espíritu Santo que en verdad lo puedan entender, van a venir tiempos donde la gente no va a querer vacunarse, no van a sufrir la sana doctrina, sino que teniendo convención de oírse amontonarán conformes, maestros, conforme a sus propios deseos engañosos, como dice la Biblia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a cosas mentirosas, Reina Valera lo titula de esta manera fábula. Mi hermano, cuando viene la enfermedad tiene estos síntomas, primero, se opone a la verdad, segundo, comienza a cambiar la verdad de Dios por la mentira, los dos pasajes que te estoy nombrando están en el capítulo 1, versículo 18 de la carta a los romanos, obstruyen a la verdad, son un obstáculo a la verdad, la gente que está infectada por el pecado, por el virus del pecado. Renglón seguido, el versículo 25 ahí del capítulo 1 dice, cambian, primero, detienen la verdad, no te hayas metido conmigo, después cambian, esto es mejor, ¿cómo que vas a estar con la misma mujer? Tenés que tener muchas mujeres, cambian la verdad por la mentira. Y después, ¿qué sucede? A renglón seguido, no obedecen la verdad, por naturaleza se hacen rebeldes y comienzan a deshonrar, ¿desde dónde viene el pecado? Desde Adán. ¿Desde dónde fue formado Adán? Del polvo de la tierra, hombre, carne. ¿Desde dónde viene tu pecado? Desde tu carne. Comienzan a extraviarse de tal manera a rebelarse que deshonran sus propios cuerpos. ¿Cuál es uno de los impulsos más fuertes que tenemos como seres humanos en relación a la dopamina? Sin que haya un factor externo que está en nuestro cuerpo y que se hizo un altar y se les puso nombre a dioses que eran adorados en orgías. Me refiero al sexo. Y comenzaron a cambiar el uso o dejaron de tener el uso natural de la mujer. ¿Qué quiere decir eso? Carta a los romanos capítulo 1, estoy parafraseando relaciones a través del ano. Renglón seguido, como el ano es igual en la mujer y en el hombre, encendieron sus lascivias hombres con hombres. Y como el hombre tiene una delegación de autoridad de parte de Dios porque el hombre fue formado por eso la autoridad del nombre no estaba sobre María aunque por María tenía que venir Jesús porque tenía que ser hombre pero estaba el nombre no es del linaje de María sino del linaje de David José era el padre. Entonces con todo este extravío las enfermedades se hacen más notorias en los hombres el VIH las enfermedades es terrible recibiendo en sí mismo el pago que el extravío merece como castigo. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira profesando ser sabios se hicieron necios y su corazón se entenebreció. Lean por favor Carta a los Romanos capítulo 1 nada nuevo hay debajo del sol ¿cómo comenzó la homosexualidad? acostándose de una manera pecaminosa hombres con mujeres y ese error esa perversión esa lascivia se trasladó de hombres a hombres inventores de males no solamente lo practican cuando va terminando el contexto del capítulo 1 de la Carta a los Romanos sino que se complacen dopamina se complacen ya no quieren la vacuna se amontonan buscando que se les enseñe lo que su corazón extraviado quiere hoy estamos identificando hermanos queridos dice en la Carta quiero que vayan ahí por favor Primera Carta de Juan me posiciono ahí rápido yo Primera Carta de Juan capítulo 4 les leo versículo 1 Amados no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus si son de Dios acá se refiere al espíritu que está detrás de las enseñanzas atiendan porque muchos falsos profetas maestros han salido por el mundo en esto conoced el espíritu de Dios todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne wow vino la sanidad de Dios todo espíritu que confiesa eso es de Dios y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne el médico se hizo hombre ese no es de Dios y este es el espíritu del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo hijitos vosotros sois de Dios y lo habéis vencido que quiere decir ustedes están vacunados ustedes están vacunados porque porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo versículo 5 ellos son del mundo la gente que no cree que no está vacunada por el espíritu santo por la sangre del cordero ustedes vieron esa película porque cometimos también el error de ver películas que nos dejaban más paranoico había uno no me acuerdo el nombre pero la trama era en Corea del Sur creo y era creo que la gripe aviar y vinieron en un container así unos inmigrantes ilegales introdujeron y hermano era terrible 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 llegaban las imágenes de otras latitudes del planeta donde literalmente se les enterraba la gente en fosas comunes como en la película y había uno sería como la figura de Jesús este uno que tuvo la enfermedad pero su cuerpo generó la inmunidad y le sacaron una muestra de sangre y ahí hicieron el suero y de en medio hermano es terrible casi casi es así como el Señor nos rescata en medio de esa fosa común el papá en la trama de la película el papá se va y saca el cuerpo de su hija y le pone el suero y ella vive arriesgando su vida hasta la muerte por amor habéis vencido hijitos vosotros sois de Dios porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo ellos son del mundo por eso hablan del mundo y el mundo los oye nosotros somos de Dios el que conoce a Dios nos oye el que no es de Dios no nos oye en esto conocemos atiendan hermanos aquí podemos ver que la vacuna así como sucedió y en algunos lugares prohibían entrar en España en Francia en muchos lugares uno podía entrar en un café en un bar si no presentabas tu vacunación espiritualmente nuestra fe la vacuna entre comillas divida la humanidad en dos el último versículo que les estoy leyendo el versículo 5 en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error los vacunados y los no vacunados Dios dijo que el pecado traería muerte vino la muerte si vino la muerte hasta hoy todos morimos la muerte es el resultado de haber atrapado nuestro corazón creyendo una mentira un deseo engañoso un deseo que Dios dice no te conviene y haberlo practicado y atrapó el corazón pero así como la muerte también es un ejemplo ineludible irrefutable de que Dios dijo la verdad también confirma la verdad misma Jesucristo que vino a morir por nosotros y como él no tuvo pecado él es nuestro antídoto él es nuestro médico él es la medicina él es el sacerdote y él es la ofrenda él es Dios hecho hombre él sufrió tu dolor por eso Isaías capítulo 53 dice literalmente su llaga su herida es el precio de nuestra sanidad y no se refiere meramente a sanidad física que se pueden dar como señales de que en verdad estamos predicando al que sana el alma es una sanidad espiritual la que el Señor ganó en favor tuyo con el dolor con el castigo que él sufrió corporalmente mi hermano mi hermana la vacuna de la verdad divide a la humanidad entre la gente que tiene el espíritu de verdad y la gente que tiene el espíritu de la mentira en el corazón del ser humano antes de que se suceda la desobediencia en el corazón del ser humano se sucede la aceptación de una mentira con que dijo Dios no moriréis codicia aceptación comer acción y llevar el virus come a Adam me ves muerta estoy haciendo una escena de lo que habrá sido ese momento habrá mirado el fruto que no era una manzana no sabemos como fue ese árbol no está a nuestro alcance de poder saberlo pero el fruto tenía una mordida y Eva parecía viva era como una portadora asintomática pero no tenía todos los síntomas ella llevaba en su corazón duda hacia la palabra de Dios al corazón de su marido ¿cuáles eran los síntomas? duda de que Dios tiene planes de bendecirnos de que Dios quiere nuestro bien y no nuestra calamidad fíjense por favor que dice la verdad de Dios y que dice el virus de la mentira ejemplos donde Dios dice que tiene que haber unidad ya no serán dos sino una sola carne me refiero a la unión entre el hombre y la mujer el virus de la mentira dice ¿para qué te vas a casar? anda viví nomás con un casé primero vean si funcionan después ve si te casas decir conmigo virus del pecado después donde Dios dice no se pueden unir porque Dios lo desaprueba ahí sigue la pareja homosexual ¿por qué no tienen derecho de estar juntos? ¿por qué no tienen derecho de adoptar si se aman? ¿acaso Dios no es amor? ¿escucharon ya esa expresión? vos tenés que decirle claro que sí la Biblia dice Dios es amor pero no vas a encontrar en ninguna parte de la Biblia que diga el amor es Dios Dios te enseña cómo canalizar tus acciones y para que tus emociones seas inteligente sobre lo que sentís sean llevados en obediencia uno puede ser extraviado en sus emociones hacia una mujer que no es su esposa ¿por qué? porque la trata como si fuese gasta su dinero en ella su tiempo tiene relaciones sexuales con ella tiene dopamina con ella cualquiera se va a enamorar eso le corresponde a su mujer entonces nosotros no podemos decir por más que haya emociones que eso es amor y como sociedad hemos aceptado y le llamamos a ese acto que es una contaminación para su hogar una deshonra para su nombre una maldición para su descendencia le llamamos amante decir conmigo virus del pecado y estamos todos mordidos por esa serpiente pero tenemos que mirar al médico tenemos que mirar a la cruz no hay otra forma de ser sanos en esta pandemia del pecado universal sino solamente por Cristo donde Dios dice que hay roles o capacidades cuestiones que están en el hombre cuando de Adán fue tomada Eva la mujer llevó capacidades que ya nunca más van a estar en el hombre nosotros podemos movernos como mujer podemos pintarnos como mujer podemos ponernos hormonas de mujer pero nunca vamos a ser mujer y tenemos capacidades que no están en la mujer y es delicioso esa diferencia absoluta que hay entre el hombre y la mujer que aún después si es que alguien muere incinerado se puede tomar una porción de aquel cuerpo y se puede saber si era el cuerpo de una mujer o de un hombre biológicamente hormonalmente cerebralmente sociológicamente impresionante y preciosamente diferentes pero esa diferencia hace que nos podamos complementar pero el pecado dice imposición patriarcado y ustedes saben no estoy diciendo que no haya errores en los hombres que se mueven en el machismo no hace falta que les explique mucho eso vivimos en una sociedad machista pero la sociedad machista es una de las tantas manifestaciones del virus del pecado como hoy manda Dios como manda la vacuna que es Cristo amar a nuestras mujeres a los hombres como como Cristo amó a la iglesia entregándose hasta la muerte por ella yo creo que no va a ser muy difícil a una mujer sujetarse a su marido si ve que él vive para protegerla para proveerla para hacerla sentir verdaderamente amada así como en un momento dado nosotros en nuestra necesidad a causa del pecado hemos necesitado sentirnos protegidos aceptados proveídos por Cristo y sentimos su amor y hemos respondido a esos roles se les implica responsabilidad pero el pecado dice no no hay ninguna culpa yo no cometí homicidio homicidio digo bien no tengo culpa es mi libertad decidir sobre mi cuerpo ustedes saben a lo que me refiero al aborto y llamarle derecho a un acto cobarde y cruel tenemos que abrir un poquitito nomás los ojos y mirar todo el desorden emocional que se sucede con las mujeres que entraron en ese tipo de práctica que va contra la naturaleza misma del cuerpo de la mujer que fue diseñado para engendrar vida no muerte pero le llaman libertad y a nuestra libertad le quieren poner el rótulo de esclavitud por un lado el virus del pecado dice que tantas cosas ilógicas inconsistentes llenas de bache llenas de desorden de disolución hasta de muerte y por otro lado tenemos la verdad de Dios que es tan lógica tan consistente tan funcional en la vida del ser humano porque es nuestro hacedor que aún los incrédulos que las ponen por práctica los principios de la sanidad divina de la salud espiritual aún esos incrédulos que ponen estos principios bíblicos en práctica en su vida reciben los beneficios nosotros podemos ver antropológicamente o sea lo que quiere decir que es el hombre el pecado dice casualidad azar evolución y gente que tiene batas de científicos en la escuela se nos ha enseñado hermanos la teoría hermanos como teoría o sea algo que no está demostrado ustedes saben de Darwin que ya fue refutada y a medida que avanza la ciencia cada vez cada vez más por todo lo que va conociendo el hombre podemos entender que todos procedemos blancos negros orientales lo que fuese latino de un mismo hombre fantástico el virus dice evolución casualidad azar la vacuna dice hijo hija creado imagen de Dios la filosofía dice el hombre es el centro del mundo básicamente nuevo bueno digo bien perfectible la vacuna dice sos pecador te pones o no la vacuna es tu decisión la vacuna es sujetarse al hecho de la realidad la vacuna de la fe es estar en conformidad a lo que verdaderamente es el hombre verdaderamente ha sido y será siempre el hombre en relación a lo que es bueno y malo el único bueno como Jesús le dijo al joven rico conocen el momento del joven rico donde le dice maestro bueno que tengo que tengo que hacer para heredar el reino que tengo que hacer para ser sano para ser vacunado y Jesús que le dijo mira la ley entendés que estaba enfermo todo lo practiqué desde mi juventud guau el amo porque vio un deseo de verdaderamente ser sano y le dijo vende todo lo que tiene solta tu dopamina dale a los pobres y tomando tu cruz sígueme se fue triste no se curó Jesús dijo cuán difícil será que los ricos entren en el reino y todos entraron en una controversia porque todos queremos tener dinero todos queremos estar confortables y más todavía el pueblo de Israel donde cuando había prosperidad estamos siendo bendecidos por Dios fueron enseñados de esa manera ¿quién entonces va a ser salvo? preguntaron y el Señor dijo los que confían en las riquezas a ellos les va a ser muy difícil entrar en el reino pero para lo que el hombre es imposible para aquello a lo cual al hombre le resulta imposible para Dios no lo es amén hermanos ¿pueden pasar por favor los de la alabanza? la vacuna mi hermano es poder hacer lo que debes hacer en Cristo el virus te dice puedes hacer lo que quieres pero Ecclesiastes 11.9 le dice al joven joven tome placer tu corazón en las cosas que ven tus ojos disfruta de la vida pero una cosa no te vaya a olvidar Dios juzgará todo lo que hiciste se va a notar si en verdad tienes virus o no la vacuna es que no es tu voluntad lo que prima sino que se haga la voluntad de Dios Lucas 22.42 la vacuna no es tu placer lo que prima sino el contentamiento todo lo puedo en Cristo contexto de dificultad donde Cristo es el que le da contentamiento a la condición de adversidad que el apóstol Pablo estaba pasando mientras escribía aquella porción todo lo puedo en Cristo que me fortalece la vacuna es buscar el bien primera carta al apóstol Pedro dice apártate del mal haz el bien capítulo 3 versículo 11 estoy leyendo busca la paz y sigue aleluya porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal y quien es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien mi hermano mi hermana solo en Cristo hay esperanza de vida eterna no en nuestro sistema religioso ni siquiera en las aguas bautismales o en las oraciones o en cualquier ritual en el cual las personas pueden depositar su esperanza la única esperanza que tenés ciertamente a tu favor y que te recomiendo que te agarres de ella con todas las fuerzas de tu corazón es el testimonio de los hombres y también mujeres que lo vieron a Jesús resucitado diciendo el virus de la muerte a causa del pecado fue vencido la etimología de la palabra salvación la raíz de la palabra salvar viene de la palabra salud sanar Dios vino para sanarnos para hacernos libres del pecado y conoceréis la verdad inyectate la palabra en tu corazón y la verdad os hará libres nos ponemos en pie por favor hablar de la palabra Gracias por ver el video